La marihuana es el nombre con que se conoce al cáñamo índico. Produce alteraciones de la percepción, excitación, depresión... ...y al quedarse fijado a las neuronas, las destruye. Ufa, eso ya lo sé de memoria. ¿Ah, sí? ¿Sabés al menos por qué? La verdad que no. ¿Cómo es? Chicos, el tóxico de la marihuana no se disuelve en agua. Sí se disuelve en grasa. ¿Qué? ¿Se me fue un porro? ¿Se me hacen rollitos acá? No. La célula del cerebro, la neurona, está recubierta de una vaina de grasa, la mielina. Al pegarse la marihuana, al principio la estimula, pero luego la destruye. La célula muere y no se reproduce. Algo parecido pasa con las células sexuales. La marihuana genera esterilidad y además un potencia. ¡Chau! ¿Y la cocaína? Esa para la próxima. Tené lo presente. Las drogas destruyen. El sistema nervioso, la sexualidad, la libertad. No dejés que te destruyan. De vos depende. Por eso, drogas... ¿Para qué? No dejés que te destruyan. ¡Para qué? Gracias.